Un nuevo video de Minecraft Es va a ser un tourcito Por un survival Que tenemos mi primo y yo Si, si, o sea Pongan en los comentarios si, como se llama Si quieren que lo hagan Bueno, lo hagan Bueno, digo, si lo hagan como ustedes quieran Y primero, ay Me la guía, me la guía Ah, si, tenemos una casita por ahí No, estoy muy creativo ahorita Simplemente estoy muy creativo Por algo Le damos pausa Un tren, un show de cosas Y así Así que suscribanse para Bueno, suscríbanse, comenten si quieren Para hacer eso, una serie Ok Ah si, este me dice que enseñe tu caballo, tu caballo perdón, tu caballo que está ahí adentro, caballo, caballo de mi, caballo, con grasa fuerte sin salida, es el centro y si, este es el caballo, adivinan de quien es esta casa, hay ciertos de tonos, y aca está la mía, que está mucho mejor verdad, está super padre, es la mejor del mundo entero si, por ahí no le he puesto ni habitaciones, sin mencionar que intento quemar la mía, pero como es de fiega, no le paso nada es la que les haya gustado de este video, tour de dos minutos, y las otras cosas, ay que importa, tengo que hacer pipí, y quiero terminar el video rápido, me voy a gastar el espacio de almacenamiento, jeje, y que, los otros te eran metidas y no se atacaba, si, pero es que ahorita, ay como sea, ay entra alguien, y aca tenemos un como se llama, una cueva, una cueva, una casa, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, es la, ay va a bajarle, es la que nos caímos con el hueco, exactamente ese hueco, ese hueco no, bueno si, yo lo tapé el otro, ay porque todo tiene que estar en escaleras, y porque no solo tocas dos veces el de saltar, saltar, tocalo en las escaleras, y bueno y espero que les haya gustado el pinche mi video, sabes que rompo bloques, jeje, si mejor, si, eso ahi esta, las escaleras, ahhh, jeje, eso era un ancor, ahi esta, por aqui debe estar, por que no simplemente, por que no simplemente con un corte, y todo, ay, tengas el pipí, ahhh, ya rompí algo, esta fue tu idea, jeje, el gol, que conti, ya me referias a ahaha, ahi 40 these dan gusto el pinche video que ella, ella durón chorro, no dura nada, se duró un chorro, a ver cuando enemyépase ya pe 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 pappie, espera a ver si puedo bajar asi, espérate ahajaja por fin, aleluya, ayriz画asara a que rompió el océano ahorita, pero soy el día Adiós, 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 adiós Ah, cierto, así se ha dejado el video Así tengo que no...